Mmm. Miren acá. A ver, ¿pueden ver qué dice? Muy bien. Dice, por favor. Dice, por favor. Vamos a pegarlo en la pizarra. Por favor. ¿Cómo debemos pedir las cosas, chicos? Por favor. Por favor, ¿me prestas? Por favor, ¿me sirves agüita? Por favor, ¿una frutita? Por favor, mamita, quiero dormir. Por favor, mamita, quiero jugar. Por favor, mamita, préndeme la tele. Bien, tenemos que usar la palabra, por favor. Bien, una vez más. Las palabras mágicas. A ver, todos juntos, divi, divi, ba, divi, boo. A ver, vamos a ver qué hace ahora. ¿Qué dice? Ay, está más larga. Dice, buenos días. Buenos días. ¿Qué debemos hacer, pequeños? Deberíamos saludarnos. Si nos levantamos cuando sea de mañana, tenemos que decir buenos días. Cuando sea de tarde, debemos decir buenas tardes. Y cuando sea de noche, debemos decir buenas noches. Siempre debemos de saludar. Bien, ya tenemos por favor y buenos días. Una vez más. A ver, las palabras mágicas todos juntos. Divi, divi, ba, divi, boo. Vamos a ver qué aparece. Y aparece la palabra permiso. Permiso. Debemos pedir permiso para todo. Para todo. Se cayó el buenos días. Vamos a colocarlos bien, bien, bien. Ajá. Ya. Y debemos pedir permiso. Ahí está. Permiso. Permiso, permiso. Siempre pedir permiso. Mamá, ¿puedo ir? Mamá, ¿me puedes comprar? Y siempre el permiso se da en cuenta que viene con un por favor. ¿No? ¿Puedo sacar una frutita, mamá? Por favor. Y siempre hay que pedir permiso. No hay que olvidarnos de esa palabra mágica. Nuevamente. Las palabras mágicas. Divi, 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 boo. Y tenemos... Vamos a poner la bolsita por acá. Y tenemos la palabra gracias. ¿Quién de ustedes dice gracias? ¿Quién de ustedes dice gracias? ¿Todos dicen gracias? Muy bien. Los felicito. Todos debemos decir gracias. Gracias. Después de comer. ¿Qué hacen después de comer? Dicen gracias, ¿no? Y cuando mamá les sirve el agüita, ¿qué dice? Gracias. Muy bien. Vamos a pegar la palabra mágica en la pizarra. A ver, pero si se dan cuenta, tenemos, por favor, buenos días, permiso y gracias. Si se dan cuenta, falta una palabrita mágica. ¿Alguien sabe cuál falta? A ver. Quiero escucharlos, quiero escucharlos. ¿Qué palabrita mágica falta? Que lo mencionan en el video que acabamos de ver. A ver, ¿qué palabrita falta? Díganme. Muy bien. Falta el disculpas, perdóname. Cuando uno, por ejemplo, cometemos un error, no sé, de casualidad, no quisimos compartir nuestro juguete, nos hemos dado cuenta de que hicimos mal, ¿qué hacemos? Pedimos disculpas, perdóname, ¿no? Es otra palabra mágica también que debemos de usarla. No se vayan a olvidar, pequeños, hay que poner en práctica estas palabras mágicas. Bien, entonces, ¿qué palabra mágica faltaba? El disculpa. Muy bien, pequeños. Esta clase ha sido súper fácil. Sé que la van a poner en práctica. No nos debemos de olvidar, ¿ah? Estas palabritas mágicas, ¿ya? Entonces, a ver, les pregunto, ¿cuáles son las palabras mágicas? Son. Muy bien. Por favor, ¿qué más? Buenos días. Muy bien. Permiso. Gracias. Muy bien. Y disculpa. Muy bien, pequeños. Ya nos vemos. Ya nos vemos.